Noticias de hoy Ecuador 4 de diciembre 2018 barra vertical Moreno libera de funciones a María Alejandra Vicuña cerrar admiración. El presidente de la república, Lenín Moreno, liberó de sus funciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien está siendo investigada por supuesto cobros ilegales cuando estaba en funciones en la Asamblea Nacional. Moreno ha encargado al secretario de la presidencia, José Augusto Briones, que asuma temporalmente las responsabilidades que Vicuña tenía a cargo. Entre las funciones transferidas al secretario general de la presidencia, José Augusto Briones, están el fortalecer las políticas y programas relacionados con la economía popular y solidaria, y dirigir y coordinar el seguimiento de las acciones requeridas para el cumplimiento de los resultados de la consulta popular y referendo del 4 de febrero. El boletín de la Secretaría de Comunicación precisa que sobre la solicitud de licencia sin remuneración de Vicuña, ella debió enviarla a la Asamblea. A exfuncionaria ha sido acusada de presunto delito de concusión, por supuestos cobros indebidos durante su periodo como asambleísta. Punto En una entrevista radial el pasado jueves, María Alejandra Vicuña aseguró que no iba a renunciar ni a pedir licencia, pues no hay condiciones para eso, y reiteró que las acusaciones son una calumnia y una infamia en su contra. No obstante, reconoció que se dieron las contribuciones de su ex asesor, pero que fueron por su voluntad, que ella no exigió nada. El escándalo de Vicuña se desató el 26 de noviembre de 2018, tras un reportaje televisivo que reveló que la segunda mandataria habría recibido contribuciones en su cuenta personal en 2011, 2012 y 2013. En la declaración juramentada, del 26 de octubre de 2018, consta que los pagos fueron en principio de 300 pesos dólares mensuales durante 12 meses, luego de un peso. 400 durante otros 12 meses, lo que daría un monto total de 20.400 pesos. Punto Desde que se conoció la información, el presidente Lenín Moreno dejó claro que respeta la independencia de funciones. En cadena nacional, la noche del 28 de noviembre de 2018, el primer mandato de la secretario señaló que él no puede ni debe ser juez. El lunes, finalmente, la liberó de sus funciones para que pueda proceder a ejercer su derecho a la defensa ante las acusaciones. Lenín Moreno libera de funciones a vicepresidenta María Alejandra Vicuña. El presidente Lenín Moreno anunció este lunes que liberó de sus funciones a la vicepresidenta de la República María Alejandra Vicuña para que se defienda en el ámbito judicial de las acusaciones que se le hacen, sin interferencias de ningún tipo. La vicepresidencia fue encargada a José Augusto Briones, nuevo secretario general de la presidencia. Aunque la presidencia aún no hacía público el decreto ejecutivo de encargo de funciones, desde la Secretaría de Comunicación, SECOM, aclararon que Vicuña sigue siendo vicepresidenta, pero sin funciones. También se conoció que la vicepresidenta solicitó a Moreno el lunes una licencia sin remuneración hasta el próximo lunes 31 de diciembre. Por investigaciones motivadas por denuncias que se difundieron, sin contraste alguno en un medio de comunicación y con evidente malicia la semana pasada, me obliga a planificar mi legítima defensa con mi equipo jurídico, y con la finalidad de no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones que usted me ha encomendado, considero señor presidente, que en esta primera etapa, es mi responsabilidad y deber con el país solicitarle, que me conceda una licencia sin remuneración, manifestó Vicuña en una carta. Además, la Secretaría aclaró que la solicitud de licencia sin remuneración, realizada por la segunda mandataria, esa petición cerrar comillas debió dirigirse a la Asamblea Nacional del Ecuador y no a la función ejecutiva. Vicuña es la segunda persona que ejerce las funciones de vicepresidenta en este periodo de gobierno que inició en mayo del 2017. Jorge Glass fue el primer vicepresidente y, en su caso, Moreno decretó su ausencia temporal luego de que fue detenido para investigaciones por corrupción, tres meses después, declaró que estaba cesado y envió una terna a la Asamblea, de la cual Vicuña salió favorecida. Sin versiones en fiscalía 2. En tanto, en la fiscalía, ni el ex candidato a la vicepresidencia, Andrés Páez, ni el ex asesor Ángel Zagvay, que denunció a Vicuña, rindieron el lunes su versión dentro de la investigación previa abierta. El fiscal encargado de las versiones acogió un pedido de diferimiento solicitado por la vicepresidenta y su abogado, para garantizar el derecho al debido proceso de la acusada. Páez aseguró que hasta la fijación de nueva fecha seguirá recopilando documentos de las acusaciones, concusión y tráfico de influencias. Ojalá venga la señora Vicuña, para decirle en la cara todo lo que he dicho en los medios, apuntó. En principio se ha definido la versión de Zagvay para el 5 de diciembre, a las 15, mientras que la de Páez sería la próxima semana. La Fiscalía investiga de forma preliminar a la vicepresidenta, por supuestos cobros indebidos a uno de sus asistentes, mientras era legisladora, entre 2011 y 2013. Cambios en el Gabinete 2. Moreno anunció también la creación del Ministerio de Gobierno, que será la fusión entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de Gestión de la Política. Se crea la Secretaría General de la Administración Pública, a cargo de José Augusto Briones, y desaparece la Secretaría de Planificación y Desarrollo, Semplades. Además, Paul Granda, que deja la Secretaría de Gestión de la Política, queda encargada de esa función. La Ministra del Interior, María Paula Romo, será el delegado del Ejecutivo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. Milton Luna Tamayo es el nuevo Ministro de Educación, Rosy Prado de Holguín, la nueva Ministra de Turismo, Marcelo Mata Guerrero, el nuevo Ministro de Ambiente, y Marlo Brito, el nuevo Director General del Centro de Inteligencia Estratégica. En la Asamblea, se insistirá en juicio político a María Alejandra Vicuña. La decisión del primer mandatario Lenín Moreno de liberar de sus funciones de vicepresidenta a María Alejandra Vicuña, reflejaría la pérdida de respaldo, abre aún más el camino para su salida y responde a una lectura acertada de la resolución de la Asamblea que exigió su salida, según legisladores de Creo y PSC. Alianza Pais, según Daniel Mendoza, considera que el Jefe de Estado está actuando en el marco de la independencia de funciones, y que es una clara muestra de que hay decisión de que las cosas se transparenten, sin que haya interferencia política de por medio. Si se insiste en plantear un juicio político, se debe esperar a la integración de la Corte Constitucional, añadió. Fabricio Villamar, Creo, dijo que impulsará el juicio político, que este martes firmarán varios legisladores correístas, y que sigue recopilando las pruebas. Además espera que la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, AAP, disponga la publicación en los medios de mayor circulación nacional la resolución legislativa que exige la renuncia El asambleísta Vicente Tallano, PSC, comentó que la decisión de Moreno está dentro del marco legal, que esa acción la debilita, pues ahora hay una vicepresidenta herida no sólo en su credibilidad, sino en su legitimidad, y en buen romance le ha quitado el apoyo, y eso abre el camino para su renuncia. ¡Gracias!